Y en este primer bloque arrancamos con un gran casamiento realizado en Espacio Tafí. Un salón de fiestas ubicado en la diagonal a Tafí Viejo. Marisol y nuestras cámaras de break estuvieron allí y esto fue lo que sucedió. Nos encontramos con Carlos Ecker en Espacio Tafí. Bienvenido nuevamente al programa. La verdad que el salón está muy, muy lindo. Quiero que me hables un poco de eso, de la capacidad del salón. Bueno, la capacidad del salón en sí es un salón para 400 personas. Y en la parte posterior del salón contamos con una carpa permanente que está totalmente climatizada, con dos equipos de frío-calor, que sumada a la carpa al salón vamos a 600 personas. ¿Y cuáles son los espacios que tiene? Bueno, podemos hablar de varios sectores. Tenemos un sector de verde que tiene aproximadamente 1.500 metros cuadrados. Después, el sector del salón. Tenemos un sector de arribo con una llegada muy importante donde contamos con valet parking. Y anexo al salón tenemos media hectárea de cocheras. También una de las características del salón es que es un salón muy vidriado. Entonces se aprovecha desde el salón. Tenemos una vista muy buena hacia el verde. La iluminación es propia, es nuestra. Está incluida ya en el paquete que nosotros vendemos, como así también el catering, la música. Es un servicio bastante amplio. Lo único que tiene que preocuparse el cliente por traer aquí es el tema decoración. Nadia y Gerardo los felicitamos desde BREC y les deseamos todas las felicidades del mundo. Y ahora quiero que me cuenten, que me cuenten su experiencia, cómo fue llegar a este momento. ¿Con cuánto tiempo lo hicieron, principalmente? Bueno, en nuestro caso lo hicimos con un mes de anticipación. Decidimos casarnos hace un mes y lo primero que hicimos fue buscar a Silvia Fernández, que organiza todo este tipo de eventos. Y ella nos recomendó varias opciones. Vinimos a ver este salón y nos enamoramos por el servicio, por la buena onda de Carlos, por los precios. Y decidimos quedarnos con este, así que felices en esta noche. Sí, se los nota bastante relajados, porque supongo que es porque todo está saliendo muy bien. Es que está todo solucionado. Estamos relajados porque está saliendo todo como esperábamos, como soñábamos. Y la verdad que nuestra intervención en este momento es simplemente disfrutar del momento, nada más. Por ejemplo, en el catering, ¿ellos tienen que pedir un menú en especial o ustedes tienen una amplia gama de menús? Tenemos un menú que incluye una recepción con islas. Después tenemos tres opciones de platos, carne de vacuna, carne de pollo, carne de cerdo. Tenemos varias opciones en postres. Después hay algo que está muy bueno en el salón. Hemos generado un espacio que es un bar con café spray, donde se pueden servir un café, un café bienes, un cortado. Y yo los vi ahí comiendo a los dos, muy metidos en eso. ¿Qué es lo que más les gustó de toda la comida, por ejemplo, del salón? Y la recepción, la verdad que es bastante variada y es difícil quedarse con un solo plato. Así que en general, todo está riquísimo. Y bueno, y eso también quiero que me contés, ¿cómo les está yendo en este último tiempo? ¿Hace cuánto que ustedes están trabajando? El salón es muy nuevo. O sea, hemos arrancado en septiembre del año pasado. Este año, a raíz de que es nuevo, todavía nos quedan algunas pocas fechas y se está vendiendo muy bien el año próximo. ¿Cuál es la disponibilidad? Por ejemplo, si alguien quiere hacer un evento, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con cuánto tiempo tiene que acercarse? Habitualmente los casamientos estamos hablando un año antes. Por ahí, cumple en el 15, quizás el periodo ese sea un poco más corto. Pero lo ideal es que sea un año antes. Nosotros atendemos acá en el salón, de lunes a jueves, de 19 a 21. Y ustedes que ya tienen la experiencia, podríamos decir, un consejo para aquellos que se quieren casar. ¿Algo que tienen que hacer y algo que no tienen que hacer, por ejemplo? ¿Qué tienen que hacer? Buscarle a Silvia Fernández para que los ayude. Y si es nuestra experiencia, casarse en este salón que está divino y tenés todo solucionado. Bueno chicos, muchísimas gracias y les deseamos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias a ustedes por la nota. Bueno, un saludo para todos y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros. El placer es mío, contar con Breck nuevamente en nuestro salón. Así que les agradezco realmente. Si querés saber más datos sobre los proveedores que participaron en este gran casamiento, acompañanos en el próximo bloque.